Música Doña María Rosa Suárez Zuluaga, que es la nieta directa del pintor Zuluaga. Veníamos por el camino, hemos podido ver a algunos de esos toros de esa ganadería de toros bravos. Están los toros de saca de este año. Música Llegamos al Carrajillo, en una de las tierras más fértiles de la provincia de Segovia. Música El encanto del Bodeja Rural. Música ¿Con qué elegancia se viste en este pueblo? Uy, claro, tengo una modista sensacional. Música Es el pleno parque natural de las Oces del río Riaza. Música No me lo puedo creer. Venga, no, tú puedes. ¡Hala, Dios! Voy a cerrar los ojos, ¿eh? ¡Hala, sí, mamá, te quiero! Que tengo que decir una cosa. Hoy, en Segovia, de pueblo en pueblo, visitamos San Boal. Cientos de ovejas recorren estos pastos para luego llevar a nuestros platos un rico lechazo. Música Surgió la idea del Bike Park, el primero de toda España. Somos el Bike Park que más días mantenemos abierto. Y, además, el que más afluencia tiene en verano. Música Gracias a vosotros por venir a visitarnos y dar la oportunidad a muchos segovianos de conocer un poquito más nuestro pueblo. Música Hoy no nos quedamos con hambre, ¿no? Pues no, uno, dos y tres. Venga. ¡Buenos días, señores! Música Segovia, de pueblo en pueblo, ha sido galardonado con el Premio Turismo de la Diputación Provincial. Y tenemos por delante una entrevista muy especial. ¿Por qué? Pues porque es de compañera a compañeras. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Soy Alea Duque. Buenas noches. Y Verónica González son las viajeras empedernidas que hacen posible Segovia de pueblo en pueblo. Muchísimas gracias, Carlota, por invitarme. Enhorabuena. Chicas, tengo que decir, y me lo van a permitir en casa, premio merecidísimo, porque hacéis que la gente conozca los pueblos de la provincia de una manera diferente. Los propios vecinos de los pueblos son vuestros guías en una aventura que se emprende cada día, cada martes, aquí en la Ocho de Segovia. Noe, quiero que la gente conozca en casa cuál es el trabajo que hay detrás de estos casi 100 programas durante cuatro años recorriendo, como les decía, los pueblos de la provincia. Y quiero que conozcan cómo se prepara Segovia de pueblo en pueblo, es decir, qué hay detrás de lo que después los martes disfrutan en casa. ¿Cómo se hace Segovia de pueblo en pueblo? Bueno, es uno de los secretos mejor guardados. ¿Cómo se hace Segovia de pueblo en pueblo? Pues es el momento de desvelarlo. Vamos a contarlo. Todo no, ya sabes que siempre hay que guardarse un poquito. Hombre, hay que guardarse más en la manga. Un poquito de misterio. Eso sí. Pero probablemente la producción, que es como llamamos nosotros a esto de cómo se hace, la producción de Segovia de pueblo en pueblo es uno de los trabajos más costosos que lleva detrás este programa que menos se ve y tan importante para hacer todo esto posible. Porque tenemos que quedar con mucha gente, coordinarlo todo y hacerlo todo muy bonito para que encaje en un programa de televisión, porque al final esto es un programa de televisión que tiene que llegar a todo el mundo, esté donde esté y lo vea en su casa, lo pille y se quede viéndolo, se quede viendo el programa. Entonces, todo empieza, siempre todo empieza con una llamada que la mayoría de las veces no da sus frutos. Entonces hay que volver a hacer otra, intentar localizar gente por otro sitio y bueno, con mucha insistencia, pues va saliendo adelante. Y es la riqueza precisamente que tiene este programa, que tiene muchísimos testimonios, como bien ha dicho Noelia, para que en el momento que pongamos la tele y veamos Segovia de pueblo en pueblo, nos quedemos a verlo, que no podamos parar. Que digamos, bueno, tengo que llegar hasta el final. Esa es la idea. Esa es la idea, es lo que decías al principio, que yo creo que hemos cambiado un poco la forma de hacer programas sobre la provincia, porque sí que se han hecho muchos, es cierto, pero de una forma completamente diferente. Y nosotros lo que queríamos hacer era, una de las bases fundamentales era darle la voz a la gente de los pueblos, porque es que al final, quien vive en su pueblo es quien mejor puede contarle a la gente que no es de allí, qué es lo que hay que ver, qué puede hacer en sus ratos libres, cómo pasan ellos la vida, porque ¿quién soy yo que voy de visita para contarle? Pues es básicamente lo que hacemos los demás cuando nos vamos por ahí de turismo, ¿no? Preguntamos al autóctono, oye, ¿dónde puedo ir a comer? ¿Dónde puedo ir a comer? Pues nosotros hacemos un poquito lo mismo. Bueno, y yo añadiría que también la máxima es cuando vamos a decir, tiene que interesarle al que está al otro lado de la provincia, no solo a los del pueblo, porque claro, para ellos es todo importante, como es normal, yo también en mi pueblo todo es importante, pero claro, al que está al otro lado de la provincia y lo ve o aquí en Segovia, pues le tiene que resultar, porque es un programa de televisión, un programa de entretenimiento, entonces pues, ese es el objetivo. Nos ha costado un poco dar con ello, pero yo creo que se nota que la gente ve el programa y en estos últimos, cada vez lo notamos más, que saben qué contarnos y cada vez es más fácil hacerlo. Habéis aprendido además, ¿no? De estos, en estos cuatro años, de estos casi cien programas, me imagino que del primero al último, la experiencia os ha dicho, bueno, venga, ahora como bien decía Vero, tenemos que decirle a la gente que queremos esto, que nos enseñen esto, que además tenemos poco tiempo, porque lo que ven en casa está hecho en apenas una mañana un poquito larga, podemos decir, y además enmarcándolo con el trabajo diario, que ustedes tampoco ven en casa, pero yo sí, porque soy su compañera y entonces pues estoy aquí con ellas todos los días y sé que, bueno, ven a Noelia también en el informativo, Verónica grabando otras cosas, o sea que es que hay que enmarcarlo, no tenemos un equipo solamente para eso. Creo que lo que más hemos aprendido en este tiempo ha sido a gestionar el tiempo, a que el tiempo de grabación nos cunda lo más posible, ¿verdad? Porque al principio, estoy pensando, por ejemplo, en el primer programa que hicimos en Torre Iglesias, que me acuerdo del primer programa, cuatro días después, si comparas la grabación de ese primer programa con la del último que hemos grabado, que ha sido Caballar, no tiene nada que ver. Tanto por eso, porque la gente ya sabe un poco lo que estamos buscando, como porque nosotras no nos dejamos, ¿cómo decir? No dejamos que todas las historias que nos cuenten sean atractivas. Bueno, sabemos qué es lo que es más interesante para que llegue a la gente y lo que, bueno, pues está muy bien que nos lo cuenten, pero eso para el que vaya a hacer la visita al pueblo, porque esa es otra, que queremos que luego se siga conociendo. Y que eso nos lo dejamos un ratito. Que dura media hora, que claro, eso también... Sintetizar. Exactamente, porque puede, a veces, una entrevista contándote la historia del pueblo puede durar la media hora. Entonces hay que, eso es el trabajo principalmente de Noelia, de evitar y sacar lo más importante, o consideramos lo más importante, pues eso, para que sea una cosa interesante. Claro. Vosotras os convertís también durante ese ratito que estáis allí en el pueblo donde vayáis, ¿no? En, un poco, los periodistas nos convertimos en los portavoces, parece, del pueblo a veces. Nunca os han dicho, ¡ay, decidle a la alcaldesa qué tal! Decirle al alcalde que no sé qué, ¿por qué no? ¿Verdad? Somos un poco los portavoces. No sé si os ha pasado que vais a los pueblos y decís, ya que vais al ambulatorio, decidle al médico que tal. Imagínate, eso es una de las frases más repetidas. Dile a que, pero es lógico, porque nosotras hemos llevado la cámara y el micrófono a sitios donde nunca habían estado, entonces es normal que lo primero que quiera la gente es expresarnos sus quejas. Muchas veces nos pasa que, como decías, el alcalde viene con nosotras, acompañándonos, entonces es, bueno, ya que está aquí el alcalde, voy a aprovechar para decirte, en mitad de la entrevista, esto pasa mucho también. No se dan cuenta y dicen, es mi oportunidad, es mi oportunidad, no la puedo dejar pasar. Además, como están aquí las chicas de la tele, seguramente... Lo van a sacar seguro. Efectivamente. Vero, cuéntanos qué es lo que tienes en la mano durante toda la entrevista como un talismán. Pues es una camarita, que es que es una más. Somos tres y el coche es el equipo. Y nada, pues esto nos ha acompañado en absolutamente todos los programas, ese plano que siempre es cuando se nos ve, se me ve a mí también, pues que sirve un poquito también, pues bueno, como otra visión para el coche también, como le cogimos mucho para ir a sitios que están más alejados del pueblo. Entonces, pues nos sirve un poco como para trazar el camino hasta llegar al lugar donde queremos ir. Y bueno, así ha convertido en un sello personal del programa en cuanto a la imagen, claro, hablo. Aparte de un elemento que recuerdan muchas de las personas que han estado grabando con nosotras. Porque precisamente hace unos días me pasó que una de las personas de uno de los primeros programas me dijo, seguís teniendo la camarita aquella, la cube era, ¿no? La cube la seguís teniendo. Se acuerda, se acuerda. Sí, sí, sí. Nos la hemos dejado también en algún lugar, porque está en pequeñita y vamos a... Pero la han devuelto. Sí, siempre, ha aparecido siempre. Un día nos la dejamos en Bernardo, recuerdo, que estuvo creo que todo el fin de semana y se veía como iba cambiando la luz de la noche al día, del día a la noche, hasta que se acabó la batería. Como ven, con qué poquito se hace un programa de calidad, ¿eh? Como ven, con dos chicas que eso sí se le ocurran muchísimo, doy fe, y con, como ven, la cube, que es la protagonista principal de Pueblo en Pueblo. Un poquito, un poquito, tiene trabajo. Hombre, por supuesto, trabajo, pero poquitos recursos, eso sí. Con pocos recursos. Hemos adaptado los recursos que tenemos, igual que el tiempo, como decíamos antes, a hacer el programa que queremos. Porque yo creo que ahora ya, después de cuatro temporadas, podemos decir que estamos haciendo el programa que queremos. Chicas, para terminar, antes de irnos a publicidad, una anécdota que recordéis. Es algo, yo, según hemos visto en el vídeo, esa iniciación al puenting de San Boal, yo creo que es algo que te va a quedar para siempre, eso desde luego. No sé si recordáis, entre las dos, alguna otra cosa que digáis. Bueno, esto no nos había pasado en ningún sitio. Solo con verlo se me vuelve a subir el estómago a la garganta, se imaginan. Y os lo decía cuando lo veíamos, yo no sé cómo fui capaz de sujetar el micrófono y no perderlo en ningún momento. Es una de las grandes anécdotas, de las grandes experiencias que nos ha dado este programa. A mí por lo menos, porque si no, no lo hubiera hecho, se lo puedo asegurar. Montar en ultraligero, en Marugán. Nos han subido a los sitios más altos, que hemos tenido que subir por escaleritas, con el equipo. Pero claro, hemos disfrutado también de unas vistas que, bueno, también eso, pues... Y luego muchas conversaciones con la gente, porque luego al final, pues también estás mucho tiempo con la gente y al final, es verdad, a veces pues creas unos lazos que luego te encuentras y... Sí, y además siempre bien, porque no podemos decir que casi todos los sitios nos han tratado y nosotras igual, que también nosotras estamos trabajando y muchas veces, ponte aquí, ponte aquí. La gente es súper predispuesta y aguanta también, pues eso. Nos aguanta a nosotras. Nos aguanta bien. Desde luego, es un feedback. Segovia de Pueblo en Pueblo, premio turismo de la Diputación Provincial, lo recogeréis este jueves y de verdad, muchísima enhorabuena, muchísimas felicidades, enhorabuena por el programa, que como les decía, con poquitos recursos, hacen un programa de calidad, enmarcado, como decíamos, en el trabajo diario. O sea, que no es tan solo para eso y fíjense, o sea, imagínense si solamente hicieran el programa los premios y las distinciones que se podrían llevar. Noelia Avero, muchísimas gracias y nos vemos aquí todos los días. Pues como poco, todos los martes a las 9 y media. Eso es, todos los martes a las 9 y media, se va a ver de Pueblo en Pueblo, como saben ahora, premio turismo de la Diputación Provincial. Y así nos vamos a publicidad, nos mueven, que enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias!